Para mí todos esos derechos que le violan a uno son muy duros, pero el de la vida y el desplazamiento, esos casi son iguales, o sea la muerte. Para mí la muerte y el desplazamiento son iguales porque uno queda como muerto. Si yo estoy en el cajón, estoy muerta, y si estoy desplazada, no sé qué estoy haciendo, qué voy a hacer, porque para dónde cojo, si yo sé que si llego allá, soy rechazada. La búsqueda de la memoria en el país permitirá hacer de la reconstrucción de la verdad histórica del conflicto un propósito de largo aliento, y además logrará que las víctimas en Colombia tengan una reparación integral. Para lograr este objetivo, a partir del 1 de enero, el Grupo de Memoria Histórica se convirtió en el Centro de Memoria Histórica, unidad adscrita al Departamento para la Prosperidad Social. Se trata fundamentalmente de que el país, la sociedad, tiene la responsabilidad de recuperar y de acopiar los archivos que estén relacionados con las graves violaciones que se han producido a lo largo del conflicto armado que ha vivido el país durante los últimos 60 años. El Centro de Memoria Histórica tiene cinco objetivos principales, entre los cuales está la creación de un museo de la memoria, la creación de un archivo integral sobre el conflicto y el diseño e implementación de un programa de derechos humanos y memoria. En el Salado, haciendo una crónica, una víctima me dijo una frase que nunca más se ha ido de mi memoria, olvidar es hacerles un favor a los verdugos. Yo creo que esa frase nos dice la importancia de la memoria histórica, la importancia de tener siempre a la vista estos episodios de horror que estuvimos leyendo ahorita. Para lograr esto, el Centro de Memoria deberá propiciar las garantías y condiciones necesarias para que la sociedad, a través de sus diferentes expresiones, víctimas, academia, centros de pensamiento, organizaciones sociales y derechos humanos, entre otras, puedan avanzar en ejercicios de reconstrucción de la verdad como aporte a la realización de las víctimas y la sociedad en conjunto. Y eso pues es lo que realmente, una vez un líder indígena nos decía que para él la reparación era que todas las instituciones se fueran, y eso tiene mucho eco y mucho significado en estos procesos, porque, o sea, no es que la institucionalidad no esté, pero sí que respete eso, los procesos de ellos. Para un país en conflicto, la verdad es que la gran ventaja de ir construyendo memoria histórica, es ir haciendo los cimientos necesarios para que cuando la sociedad sea una sociedad post-conflicto pueda afrontar todas las demandas de justicia, de verdad y de reparación que sean necesarias. Durante este primer semestre de actividades se han realizado encuentros académicos y sociales en torno a la memoria, lecturas colectivas, homenajes, conmemoraciones y recolección de testimonios. Estos ayudarán a cumplir el objetivo final de tener un país que puede llegar a la prosperidad a través de la memoria.